La Caja de Seguro Social, a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, desarrolló en las instalaciones del Centro de Formación y Recreación una jornada de capacitación denominada Formación de las Brigadas Multiamenaza, la cual estuvo dirigida al personal que elabora en los edificios 519 y 520 de Cleito. Esta capacitación está dividida en dos fases. La primera fase, los días lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de octubre, y la segunda fase en noviembre, el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de noviembre. Básicamente, esta primera capacitación está el personal del edificio 519 y en noviembre el personal del edificio 520. Estas capacitaciones forman parte de la segunda fase del proyecto denominado Plan de Emergencia, Evacuación y Reingreso. Estamos ahorita dándoles un curso básico de primeros auxilios con introducción a los materiales peligrosos y a la formación de la Brigada de Emergencia, que es la meta final, o sea, crear la Brigada de Emergencia del edificio 519 en Cleito. Lo que nosotros les estamos enseñando es lo básico para que ellos puedan atender a una víctima en un caso de paro cardíaco, emergencia respiratoria, hemorragias, quemaduras, lo principal en lo que a emergencia se refiere. Caja de Seguro Social